Hey Chuclos Hey Chuclos El podcast Buen tiro vaquero Que onda banda, bienvenidos a otro podcast de Hey Chuclos Y bueno, como les venía diciendo en historias pasadas Que me llamó la atención de una banda que son puro morro, la neta Viene jalando chido, ya han tenido pues Contrataciones en diferentes partes de aquí de la Que es la zona montañosa del estado de Veracruz Pues como han abarcado a Culcingo, Orizaba, Río Blanco Ni se diga pues maltrata que son originarios Y lo que me llamó la atención que puro morrillo El más chico pues tiene 12 años, el más grande tiene 20 Y pues es lo que dije, mientras todo el barrio que haga cosas bien y chidas Y jale para hacer el bien Pues va a estar invitado y es de admirar Entonces morrillos que pues les llamó la atención la música Van pegando y que también esperemos ustedes los apoyen Pues son algunos integrantes de mis amigos de la banda San Pedro Por acá, ahora sí que pasen porque Pues para que los vayan conociendo Aquí vamos a tener en medio al más chamaquito Para que pues no vayan a decir que somos pedófilos Pero para que se vea más, ¿no, carnal? Aquí está tu micro, ¿cómo? Así tú agarrándolo porque Pues el presupuesto es poco Pero pues poco a poco, como les iba diciendo Vamos mejorando y pues bueno Tenemos a los de la banda San Pedro Un grupo, bueno, banda Al estilo sinaloense De puro chamaco, güey, prácticamente, ¿no? Sí, pues gracias a Dios Se ha prestado el que la banda venga funcionando así Ahora sí que Soy el de los más grandes de la banda Pero también soy como que de los que De los ingresos más nuevos Pero porque pues la banda trae su buena historia Su trayectoria Su buena trayectoria Pero pues bueno, de verdad que Muchas gracias por invitarnos No, no, pero pues preséntate ahí ¿Qué tal si hay alguna morrilla que diga No, está guapo ¿Qué tal, qué tal a todos? Un gustazo estar para todos ustedes esta tarde ¿Cómo te llamas, güey? Un gustazo José Luis Rosas Calvario para servirle a todos Vocalista de la sensacional banda San Pedro Ay, ya es la sensacional, güey, ya le cambiaron No, es sensacional, el nombre original es Sensacional banda San Pedro Y de Maltrata, güey Y de Maltrata, Veracruz Un gustazo estar con todos ustedes Y aquí el más pequeñín ¿Cómo te llamas, carnal? Me llamo Levi Duarte Tengo Bueno, hoy para los 13 años Y soy Congueo de banda San Pedro Ah, las congas Y me imagino que lo ponen ahí más alto Para que se vea, ¿no? Eh, pues Llevamos nuestra Como que nuestra alineación Pues atrás van percusiones Pero pues sí, se les da su espacio Su espacio Para que se buscan Y que Y a los 12 años ¿Cuánto llevas en la banda? Bueno, de hecho ¿Cuánto lleva la banda Que está, que existe La San Pedro ¿Cuánto tiempo lleva? La San Pedro lleva Aproximadamente 11 años 11 años Aproximadamente 11 años Y siempre ha sido Así puro Morrillo ¿Se podría decir? ¿O qué onda? Eh, sí Desde que Bueno, creo que inició Aproximadamente En el 2012 Y se inició Por un proyecto Que hubo Con una asociación De padres de familia Y pues un 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 personal Que ayudó A bajar un proyecto ¿No? Se decía De que los morrillos Anden Sí, pues vagando O vagando Cualquier cosa Pues vamos a darles Un buen motivo De que Anden Juntándose con Morrillos de Suad Y estén haciendo Cosas que les gusten Entonces Se hizo ese proyecto Y pues afortunadamente Así nació La banda San Pedro Por aquellos años Del 2012 2013 Aproximadamente Y de ahí para acá Se ha venido Pues se ha tratado De que la banda Sea conformada Pues por puros morrillos Sí, pues por oro Chamaco ¿No? Justamente por eso Aparte de que les gusta Sí Y aparte que Que como dices En lugar de que Estén haciendo otra cosa Por ejemplo Que conocemos Ya hoy en día Pues la inseguridad Es algo que caracteriza Pues al estado de Veracruz A la zona donde vivimos ¿No? Que pues son puro chamaco También ¿No? Que pues a lo mejor No tuvieron atención O qué sé yo Pero pues se meten En cosas que no Pues qué bueno Y le reconozco A esos padres En aquel tiempo Pues ya Casi once años Dijeras tú Que hayan hecho Esta fundación Para armar la banda Por pues haber venido Haber aceptado La invitación Y qué onda carnal Tú desde Cuántos Cuántos años Llevas acá adentro Llevo aproximadamente Tres meses Cuatro meses Ah igual es de los que se Acaba de integrar Pero ahora sí que Tres cuatro meses Pero ya Me imagino que Por ser el más chico Por ser el El que ahora sí Que se acaba de integrar Es el que más cuida ¿No? Sí Sí Pues ahora sí que Es Afortunadamente la banda No solamente es eso Sino también somos Deben de llevar Como una guía ¿No sabes qué? Es una familia Y tratamos de cuidarnos Igual entre nosotros Sí Sí entre todos Desde los más grandes Así como que ¿Qué onda? Pues llevamos morritos Que pues al menos Que son los más chicos Tenemos por ahí Otros dos morrillos Que igual tienen su Pues doce Trece Doce, trece Que los ya han invitado También que está interesante Pero pues sí Como dices Son una familia Que está conformando Ahorita pues la banda San Pedro Que esperemos si les vaya Muy bien Y cómo te Te nace a ti De querer Unirte a la banda Ya los habías visto Los veías tocar Les decías a tus papás Oigan yo quiero Que le digan A los de la San Pedro Si me dan una oportunidad O tiene alguien Familiar tuyo Está ahí O simplemente Fuiste y pediste Una oportunidad Pues la verdad Es que yo soy Soy hijo del Grupo La Máquina Ah que bien Y pues yo Desde los cinco años Empecé tocando batería Ah mira que bien Que bien Toco batería Y toco las congas Y pues Yo veía Los de la banda Que luego pasaban Por mi casa tocando Y eso Y pues Pues como O como Yo toco Tengo un grupo Con mis primos De un grupo De música Se llaman los Cumbia Kids Pero ahorita Como pues por el problema De la pandemia De la pandemia No hemos tenido tocadas Y pues como me gusta la música Pues me quise integrar a la banda Y oye que interesante Como ahorita que me estás platicando Que tienes un grupo Con tus primos ¿Cuántos años tienen ellos? ¿Tú eres el más grande igual del grupo? No soy Uno de los medianos Porque tengo uno Que tiene Dieciséis Otro catorce Y otros tienen diez Y ocho Y siete ¿Y tú qué tocas ahí En los Cumbia Kids? En los Cumbia Kids Toco batería Batería Y es me imagino Que tipo cumbia Porque Sí Se les va a hacer cumbianderos Allá en Maltrata Cumbias sonideras Cumbias sonideras Imagínate ahorita Que dices que eres Hijo del fundador ¿No? De la máquina Pues ya Ya traen esa escuela Y siempre se le ha reconocido A la banda de Maltrata Que pues ahora sí Que saca buenos músicos Buenas agrupaciones Y qué chido Que pues te vayas Incrementando en esto A temprana edad Que Y que ya te hayas tenido Tú también Bueno tu grupo Como dices Te abre un espacio Para cuando te unes A la San Pedro Ya saber más o menos El ambiente Porque yo te iba a preguntar Oye y te pones nervioso A lo mejor Al momento de ver No sé En una fiesta familiar Unas cincuenta Sesenta personas Pero me imagino Que eso pues A través del tiempo Que tú fuiste Formándote también Musicalmente Te fue cambiando ¿No? Sí Pues ahorita ya Los nervios ya No ya no me dan Ya Pues eso pasaba antes Cuando empezaba A tocar con ellos Con la banda Pues casi no Todavía no agarraba Muy bien Las canciones Y eso Pero pues ya Ensayando Pues ya Ahorita ya no Ya no me dan nervios Ni nada Sí al contrario Ya has de decir Ya que haya más tocadas ¿No? Estaba ya la iglesia De San Pedro Entonces Se tomó Se tomó Justamente Por eso Al santo patrón Al patrón De San Pedro Para pues ponerle También el El nombre a la banda Y pues a encomendarse A encomendarse a Dios Sí 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 O así que muy creyentes O los que no Pues eso igual se respeta Y qué bueno Que pues hayan fijado En un nombre Pues a lo mejor especial Porque no No lo había oído Y a lo mejor Otras agrupaciones De años Que en su momento Triunfaron Pues no tomaban en cuenta A lo mejor Ese pequeño detalle Y desde hace casi 12 años Es San Pedro O qué tiempo tiene Que se llama San Pedro Sí Desde entonces Desde que la banda Se inició Se tomó la decisión De que iba a ser San Pedro Y San Pedro Ya después Se hizo la sensacional Banda San Pedro Pero desde un inicio Fue la banda San Pedro De maltrata Y qué bien Y cuántos integrantes Tiene Porque yo he visto En algunas transmisiones En vivo Los empecé A seguir en su página Y empecé A llamar el flow Que en una ocasión Los invitamos Ahí a la radio De que bueno Nos llevaron Para el pomotón Que armamos La chiquilla y yo Algunos Y preguntaban Muchos Y mandaban saludos Saludos Para tal de la banda San Pedro Saludos para tal Y yo decía Ahora estos chavacos Vienen con todo Traen Pues ahora sí Ya su cotorreo Ya traen su Dijeran Sus fans Qué bueno Y esto es algo Que me agrada Que se vayan Incorporando Y como les decía Van viendo videos Y tocan muy bien O sea Si tú ves Y a lo mejor Estás viendo El video De lejos Pues si no Acactas a ver A lo mejor A los integrantes Tú dices Es una banda A lo mejor De conformada Normalmente Veinte Veinticinco años Treinta Treinta y cinco Pero cuando yo Me llevo la sorpresa Que dicen No el más chiquito Tiene dos El más grande Tiene veinte Me quedo con que Oye Se suena muy bien Para la edad A lo mejor Es la trayectoria Que tienen O los ensayos Que vienen haciendo Cuánto Cuánto tiempo Le dedican A la ensayada Bueno tú Como Tienes las congas Para tu casa O es de la banda Las congas Son de mi papá Y pues Me las presta Para ensayar O a veces Me las llevo Para tocar Y eso Pues los ensayos Los tenemos Los días Martes y miércoles De cinco De cinco A ocho O a nueve Pero ahí le dan Me imagino Que para cualquier Rolita Y unas tres Cuatro veces Hasta que Si el trompetista A lo mejor Entró a destiempo O a lo mejor El clarinetista O a tú No que hayas Pegado a la conga Destiempo En ese momento Pausan Y oye Tienes que entrarle Escúchanos Y tres horas Que le dedican Bueno seis horas A la semana Pues para empezar Si es algo Que se les aplaude No que tengan Ese compromiso A lo mejor Porque a veces Tomamos las cosas De que vamos a hacer Un proyecto Saben que al mes Dos meses No funcionó Ah no Pues ya Y mueren Ni vamos a pegar Ni vamos a Pero esto es constancia Picar Picar piedra Estar diciéndole Pues por ahí Ahora si que A los integrantes De tiempo atrás Que me imagino Que vienen Algunos No Todos ya son nuevos En esta época No Si hay integrantes Que ya traen Su trayectoria Su trayectoria Ahí en la banda Y como te dice Era de no rendirse Porque te digo Hay proyectillos Que no No funcionamos Llevamos una semana Un mes Intocada Dos meses Y ya Entonces Para doce años De la banda San Pedro Es que ya lleva Su constancia Su dedicación Y que chido Que ya anden Sonando Ahora si que En la región Pero ya Los identifican Demasiado Fíjate que Hay algo Que bueno Es Cabe mucho Hacer mención Que Afortunadamente Todos los chavos Que están En la banda Somos dieciséis Ahí en la banda Dieciséis Dieciséis integrantes De la banda Más personas Que nos apoyan Si el staff Y todo eso Que también Pues se le debe De aplaudir Y agradecer Que sin ellos Pues igual No estaría sonando Como suena La San Pedro Claro Lo que hay que Respetarles mucho Y aplaudírselos Es que Al menos ahorita Cuando les comentamos Que nos ibas A brindar el espacio Pues todos Que traían ganas De venir Vamos Vamos Órale Pues Afortunadamente Están en la escuela Todavía Y desafortunadamente El tiempo No se les acomodó Para poder venir Entonces También esas horas Que se le dedican Al ensayo Pues igual son Que se le dedican Al estudio A la casa Al ensayo A la casa Pues como pueden notar Todavía hay Hay muchos Que están En la secundaria Tienen sus clases La prepa Y que se están También pues que se acomodan A modo de que les dé tiempo De cumplir en la casa Cumplir en la escuela Y cumplir todavía En los eventos Y que la verdad Todos los chavillos Bien rifados Sí Y que aparte Como dices A lo mejor No descuidar la parte De la escuela No descuidar la parte Del hogar Que eso es fundamental Eh ¿Qué piensan tus Bueno Tu papá pues músico De pues de toda la vida Y de años Por la En la agrupación Yo tuve el gusto De conocerla Cuando me Me dedicaba Desde chavillo Me ha gustado Picar piedra Organizar eventos Y todo eso Pues yo los conocía Tiene como unos Seis años Que ya no he sabido De así la máquina Pero ¿Qué piensan Tus papás Al momento que A lo mejor Armas tu maleta Y dices Me voy a ir a Culcingo Me voy a ir a Orizaba Me voy a ir a Zongolica Y que Que El apoyo Te dicen No Alguna vez te han prohibido Algo O te dicen Sal hijo Échale ganas Nada más No hagas cosas malas Y cuídate mucho ¿Qué piensan tus papás Sobre que seas integrante De la banda San Pedro? Pues me Cuando salgo A los eventos Pues me dan la bendición Que me vaya bien Que me porte bien Y que pues Que no me separe De ninguno de ellos Y a mi papá Pues le da Gusto El que yo Yo tengo otro hermano Que igual Este Él toca conmigo En el grupo Y él es conguero del grupo Y pues nos da gusto Porque Tener dos hijos músicos Y Y a lo mejor Él sabe lo difícil Que a veces pues Tú llegas a un evento Y A veces Para Empezar a conocerte Nada más vas por los viáticos A veces ni eso ¿No? O que a veces sabes que No nos dieron de escenario Y a lo mejor Lo poquito que te pagaron De la tocada Tienes que rifar Y poner a lo mejor Para los tacos Para las tortas Que se yo Entiende a lo mejor Eso de que Y te lo ha de explicar Bueno Como eres el más pequeño Que no todo en la vida Es como lo ves ya Con las grandes bandas En televisión Que también a veces Va a haber días buenos Días malos Que a veces te vas a lo mejor A tener que sacrificar la cena Y llegar a cenar O a desayunar Al otro día ¿No? Eso Imagino que mentalmente Te lo fue contando tu papá Sí Porque Pues a veces Hay un lugar De donde Pues no nos dan de cenar O ya Vamos llegando De tocadas Ya a las 5 6 de la mañana Y pues Ya yo llego Lo único que llego Pues a dormir Sí Ya llegas a dormir Ya vienes cansado Y bueno Y bueno Pues qué bonito Que tu familia Te apoye En este caso Y tu papá Pues te haya abierto Un poco Pues más las expectativas De lo que en verdad Es formar una banda Porque uno te ve por fuera Y dices Ah qué chido Sería a lo mejor Yo estar tocando ahí Pero no sabes lo difícil A lo mejor Las regañizas Que te llevas también Por el manager ¿No? De oye Estás entrando mal O oye Afina la trompeta O nada más vienes Baila Muévete Qué te dice tu manager Cuando estás en el escenario O tú te sientes libre Y fluido Trata de pegarte un micro Aquí enfrente Porque O así que tenemos Poco presupuesto Pero para que te escuches Más chingón ahí Con la banda Pues la verdad Nosotros no nos regañan Solo Les llaman la atención Pues sí Pero Por eso son los ensayos Para mejorar más Este Tocando Y pues ya en el escenario Es otra cosa Te sientes Te sientes tú libre Tú viste a tocar A bailar Pues a disfrutar la música Sí Que más que nada Que es eso Disfrutar la música Dijeran Si haces lo que te gusta Pues ni te cuesta ¿No? Y si lo estás haciendo A lo mejor a la fuerza O por compromiso Pues a lo mejor Ni le vas a echar ganas Pero tú como vocalista Cómo te descubren Cómo llegan Y dicen Ah el morro La neta Canta chido ¿Qué onda? Bueno Yo Tuve la fortuna De que Al menos Tengo ya dos primos También adentro De la banda Que pues No pudieron venir Por cierto Saludos para toda La familia Rosas Saludos para toda La banda Igual para todos Los integrantes De la San Pedro Que no pudo venir Igual saludos Para todos ellos Tengo unos primos Que están Bueno que ya tenían Igual tiempo En la banda Y teníamos Una convivencia Familiar Allá en En la casa Su casa Sí gracias Gracias Entonces pues Invitaron a la San Pedro Dijeron Vamos a invitar A la San Pedro Vamos a convivir Un rato Este era el cumpleaños De un familiar Del abuelito Este hay que traernos A la banda Que se toquen Unas canciones Que se vengan Para acá Echar igual Un refresquito Un cotorreo Un cotorreo Sale pues Le hablamos a la banda Fueron Y este Pues estábamos Ahí conviviendo Como Mis primos Están ahí También El que El antiguo vocalista Tenía como que Amistad conmigo Pues me conocía ¿No? Le hacían La gallada Ahorita que se venga Echar una Ahí le hacían El palomazo Sí 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 Entonces pues ya Como que así Conviviendo Como pues Aparte Muy aparte De que ellos Iban a A dar su espectáculo Pues también Iban a cotorrear Con nosotros Ahí como familia Y ya era una de esas Que me dice Que onda este Vente echar un palomazo Y bueno Al menos En esto de la cantada Igual soy como que Hay dos dos Hay dos dos ¿No? O sea no soy como que Ni el mejor Pero igual Ni el peorcito ¿No? O sea Pues así se empieza A lo mejor te ven el talento Y dicen A ver échate un palomazo Sí 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 Te echas el palomazo Y qué onda Te invitan Sí Entonces pues se dio La oportunidad ese día Que me dijo Pues échate el palomazo Y dije pues Órale va Me lo aviento Nos echamos ahí Unas canciones Y pues afortunadamente Pasaron yo creo que dos Dos eventos Un evento que ellos tuvieron Que me dijeron Oye cómo ves Te invitamos a la banda Si quieres venir Echate unas canciones Este Pues vente Y aceptaste ¿No? Y dije no pues va Y dije igual Pues a mí esto La música igual Siempre me ha Sí sí Me ha llamado la atención Siempre me ha llamado la atención Y dije pues va Dije Órale pues Nunca he estado como que De vocalista Al cien por ciento O a principal Pero le has hecho ¿No? Pero pues digo Ahí le hacemos el intento Dije pues órale va Entonces pues ya me animé a ir Y pues gracias a Dios Ya llevamos Año y medio Ya aquí Año y medio en la San Pedro Que eso Es lo importante Y que que tú aspiras A a dejar en ti En la banda A dejar huella A dejar marca Tú que quisieras O que sueño tienes Aspiras para la San Pedro Como niño Visión Mente decir No yo quiero A lo mejor algún día Ya que un Este un tema sonando En la radio O que ya haya un videoclip En las redes sociales Mínimo en Facebook Eh que Tú que sueñas Eh Como un niño Todavía porque eres un niño Eh para la banda Pues lo que sueño Es que Seguir ensayando Echándole más ganas A las canciones Para pronto Grabar videos Subirlos a las redes sociales Y pues poco a poco Vamos a ir subiendo Ah Pues tampoco vamos a Muy rápido Vamos a estar ya Arriba Como las demás bandas Así claro Ahora sí que todo a su momento Es ensayar Echarle muchas ganas A las canciones Y pues Pues ahora sí que Como dijera Ya se puso nervioso Pero está bien su respuesta Echarle ganas Y lo que me gusta Eh La manera En que él Da su respuesta Se ve que se mantiene En una línea De humildad En la banda Porque Prácticamente Tiene un año Año y medio Que yo empecé A saber de la San Pedro Antes a lo mejor Y espero Pues no se vayan a ofender No la conocían Cuando empieza la banda A la mejor a salir A fiestas de aculcingo A fiestas en Mendoza En Río Blanco Los empiezan a Como que atacar más Ustedes arman su página Empiezan a dar A la mejor tarjetas De voz en voz Empiezan a reconocer A la banda San Pedro Y como lo vuelvo a repetir Han mantenido Esa línea de humildad Que hasta ahorita Los favores Que pues les hemos pedido Eh Ahorita aquí Se quedaron la invitación Es de que pues Tienen los pies Vienen la tierra Y me imagino Que eso es parte De día a día Cada ensayo O cada vez que A lo mejor llegan Un logro más Una meta más De oye Mantente en el piso ¿No? Claro Pues Es como todo Como tú decías Siempre hay que estarle Picando piedra Y a veces No sabes Cuando se te va a presentar La buena oportunidad De despegar Y pues bueno Nosotros también Como integrantes De la banda Como tenemos Igual aspiraciones De llegar lejos Y justamente Eso también Nos impulsa A ver A los demás Compañeros Que están En el ambiente De la música ¿No? Y a veces Tú dices Oye Yo toco bien Pero aquí Fulanito Toca diez veces Mejor Sí Obvio Es lo que siempre Se ve en el ensayo De pues vamos A seguir ensayando Vamos a seguir mejorando Y vamos a seguir creciendo Porque si algún día Queremos aspirar A ser grandes O si es lo que queremos De verdad Pues tenemos que meterle Mucha dedicación Y mucho esfuerzo Y más que nada No rendirse Porque pues es algo Que pues ya Este viene un proyecto Bien encaminado Ya tienen un sobrenombre Veo su página De Facebook Que lo pueden seguir Como Banda San Pedro De Maltrata Veracruz Ella tiene casi mil seguidores Y eso es algo importante Porque es difícil Crecer en las redes Es difícil A lo mejor Que vayan Y te regalen un like Y más hoy en día Que hay demasiada competencia Pero ustedes Están haciendo algo bien Yo incluso Tengo varios amigos Que se dedican A organizar eventos Y eso Y cuando yo los anuncié Me dijeron Oye wey Tú tienes el contacto De la San Pedro Sí carnal Ten ahí te va No Y no No sé si les llamaron No les llamaron Pues ahora sí que ahí Ya es cuestión De quien me pidió el número Pero Decían Oye es que son puro morro Y la neta Me llaman la atención Tocan bien chido Me imagino que ustedes A lo mejor Cuando van Y desde tocar En la tierra Por lo que se podría decir En el piso A cuando La primera vez Que tocan un escenario Ya a lo mejor Que le han abierto A varias agrupaciones Varias bandas grandes Que sienten Cuando los invitan A lo mejor Abrir a las 8 8 y media de la noche Cuando apenas Está entrando la gente O incluso Hay eventos Que ya llegan A las 10 11 Pero ustedes Ya están Tocando en un escenario Que sienten Que emoción Sientes tú Al estar ya arriba De un escenario Abriéndole a otras agrupaciones La verdad Me siento Feliz Por estar En un escenario Y pues Estar conviviendo Con los amigos Disfrutando De la música Que la disfrute También la gente Nuestra música Que traemos Para Bailar Gozar Toda la música Y pues Que disfruten Que disfruten Y tú Que sientes A lo mejor La primera vez Que Que te dicen Oye Ya no vamos a estar Ahí En el escenario O ahí En el piso Tocando Vamos a ir a un escenario Y vamos a abrirle Una banda Pues fíjate que Es un Es una sensación Extraña Porque Al menos En todos los eventos Que hemos estado Ya sean en el piso O sean en el escenario La emoción Siempre es la misma De saber Que vamos a hacer música Y que va a ser Para gente Y que Es un nervio De si a la gente O no le va a gustar Le va a gustar Si obviamente Es el nervio Obviamente que si a eso Le pones Que vamos a estar De pasar a una fiesta Familiar En la que nos invitaron Y nos dieron la confianza De estar A estar ya en un escenario Grande Donde sabes que Va a haber muchísimas Más personas Y más críticas Y a lo mejor No todos van a gritar O a lo mejor Todos Algunos morrillos Por envidia Ah no Chamacos Y donde sabes que hay También músicos O compañeros Que están después de ti O antes de ti Pues todavía te da más nervios Es como yo A veces me tocaba Ir a fiestas Y echaba yo Mi desmadre Animaba Hacía concursos Y la tostada Cuando me invitan A antros Me empiezan a invitar A bares Iba yo con esos nervios No manches Voy a estar a lo mejor Ya no con la familia Que me conoce Me brinda la confianza Ir a un bar Ir a un antro Echar cotorreo No sabes si la banda Se va a prender No se va a prender Tuve la fortuna Que todos los eventos Que iba se prendía la banda Tuve la fortuna De ir al décimo aniversario De Cántala Antes de que pasara Así lo que pasó Con todas mis compas Iba a ir al aniversario De Mandalay Al otro día Entonces Empiezas a abrirte Empiezas a tener Una sensación De decir Están confiando en mí Algo estoy haciendo bien Y lo he visto en ustedes Que ya a veces Hasta están en promocionales Si Pues hemos tenido Como te digo La fortuna De que Pues gracias a Dios Hemos venido Pues echándole ganas Y se nos han venido Y se nos han venido Pues las oportunidades Para nosotros De verdad que nos da Mucho gusto A todos los Yo creo que Los integrantes Todos los integrantes De la San Pedro Les da gusto ver Que estamos ya Para tal lado Ya estamos para tal lado Y de repente Preguntan De hecho Luego Lo comentamos Entre nosotros ¿No? Este El evento ¿Para dónde vamos? Y luego nos dicen No este sábado No hay nada Hasta se nos hace raro ¿No? Sí, 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 sí No No hay nada Ah, descansamos ¿No? Ya te veníamos Con una racha De tres, cuatro tocadas Sí, sí, sí ¿Cuál es el impacto Más grande De la San Pedro? ¿A qué banda O a qué artista Ustedes le han abierto? Uy, pues Yo como soy Como que más nuevo No he tenido Como que tantas Y aparte Pues se vino La pandemia Sí, sí, sí Se vino ahorita La pandemia No Las oportunidades Han estado Porque sí Se ha requerido Y se ha platicado Para abrir A grupos grandes Pero por esto De la pandemia No se ha podido Ah, pues yo Entré casi casi Empezando la pandemia Entonces no tuve Pero pues Mis demás compañeros Sí han tenido La oportunidad De estar con Con bandas más grandes Bueno, con grupos De allá Ves que maltrata Se le da mucho Por hacer los bailes Sí, hacer bailes Grandísimos Entonces ellos Se han tenido La oportunidad De estar con Unos grupos buenos Abriéndoles Pues el evento Y todos De hecho Aquí vienen unos Así que pues Que pasen Les cambiamos tantito Y ya Ahorita pues Se integran Como se llaman Vayanlos presentando Vayanlos aquí Como que acomodando Porque pues Es internet Se pueden atravesar Pueden pasar Que se presenten ellos Nada más Que sepan Que son de Los mejores músicos Que tienen maltrata Ah, eh, perros Así que los mejores músicos Y pa' todas las chavas solteras Que por acá Se les vaya yendo un crush A él todavía No, no sean Las saltacunas Déjenlos hasta los 18 Bueno, que a los 15 Ya, ahorita Ya de andar de coqueto Ahorita Esta edad también Se puso bien rojo Ya sabe Algo es Ya sabe Algo es Cuando vea el video Ahí Sus familia Va a decir No, mi chamaco Está bien morrillo ¿Cómo van a dejar Que anden ahí Las chamacas locas Lo que lo haga Así dicen las mamás Pero bueno Que pasen Son tres integrantes De la banda San Pedro A lo mejor esto se alarga Porque vienen como 50 integrantes Entonces Vamos a ver A que pasen Y esperemos Que enhorabuena Pues les vaya muy bien A esta gran banda Que como les digo Me llamó la atención Que son puros chavillos Puros morrillos Y esperemos Ustedes los apoyen Y esperemos Ustedes los ayuden A compartir Todo que Pues bueno Aquí vienen Los otros Los otros dos integrantes Que nos hicieron El favor de vinico ¿Cómo te llamas carnal? Agárrate este micro Me llamo Luis Ángel Evaristo Victorino Soy trompetista De la San Pedro Y andamos al 100 Órale mi compa Ángel Evaristo Que es con el contacto Principal que Que tenemos Que esperemos Siga así Y un gustazo carnal Tenerte aquí De este lado ¿Quién tenemos? Mi nombre es Franco Tengo 16 años Y soy trombonista De la banda Órale Trombonistas de la banda Que se vinieron aquí A echar cotorreo Ustedes que Que aspiran Para la banda Ustedes que Que quieren lograr Con la San Pedro ¿Tú a cuántos años Llevas integrado? Yo aquí llevo ya 6 años Puede decir Con la banda ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 18 O sea que empezaste Igual a los 12 Casi casi Órale que padre Sí ahí andamos Desde un principio Todo bien Pues mi inspiración Más grande a la banda Pues sería Salsarnos más Crecer más Ser ya alguien Más reconocido Aparte de aquí De la zona de Veracruz Otros estados más Más abiertos Más abiertos Y esperemos que sí Que enhorabuena Pues si se les abran La puerta Y tú que ya Llevas algunos años ¿Tú cuántos años llevas Carnal? Ahora sí que En la agrupación Pues yo aquí llevo Personalmente unos 4 años Igual empecé algo Algo chico ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 16 años Virgenes O sea tú igual Empezaste a los 12 No voy a ser pedófilo El manager Ya le ando dudando Ahí mi carnal Igual tiene 12 Pero pues que tal Si es pedófilo No lo mando Aquí tenemos al manager Para que no diga No andate mamoseando Aquí los trago Entonces Por eso me atrevo A decir eso Nada que ver No me llevan a decir Que sí es cierto O si no Pues muy subrollos Ustedes Pero cómo se sienten Al inicio De ir viendo Los cambios De la San Pedro A lo mejor Que cuando tú tenías 12 años Veías y no era Tan reconocida A estos dos años Que empieza a formarse Y la banda Agarrar sabor Se podría decir Pues todo comenzó Tranquilamente Como toda banda Se puede decir Que comenzamos Con danzones Que cantos religiosos De un tiempo Unos 3 años 4 años Para acá Se cambian las cosas Hacemos un cambio Más chingón Metemos Antes no teníamos Vocalistas Cantantes Nada Instrumental Exactamente Pues ahorita Se hace el cambio Metemos un cantante Comienza Conocemos al chavo Que ya pasó A mi compañero Otro lo conocemos Como el Pistaches Pistaches Lo conocemos Hacemos el cambio Pero creo Estaba dudando Por eso lo puse Hasta la orilla Porque no mames Ha venido de China Este vato No vaya a tener El chingao coin Ya tenía los ojos Bien cerrados Y lo mandé por allá Hasta rincón Por eso Se hace el cambio De la De todo El movimiento Hacemos el movimiento Pues cambiamos A meter canciones Más De bandas Más recientes Más sabor Para bailar Más todo Todo el cambio Se hace De un momento A otro De danzones Y cantos religiosos A quebraditas Y canciones Para pistear Para cantar Si que fue Lo que a lo mejor Les llama la atención Ahí si te puedes Esperar un poquito Más Tu como ves Ese cambio También De cuando entraste A 12 años Ahorita ya Lo has vivido Que piensan tus familiares Al verte crecer Al mantenerte ahí Porque a veces A lo mejor Es difícil Estar en una agrupación Varios años A lo mejor Que pues porque dices No me pagan bien O no estoy recibiendo Sueldo O ya me arteo Sé que tienes de ensayar Y ensayar Y mejorar ¿Cómo ves tú Estos 6 años Ya en la agrupación? Este pues si Todo Todo empezó Así muy tranquilo Con Ahora si no había vocalistas Era más instrumental Igual casi no Teníamos mucho Muchas canciones Como para bailar Y así Populares Y hacen el cambio Y empiezan a pegar Ahí es donde empezamos A subir Y empiezas a ver El cambio Y tu familia Que dice Oye ya los están Ya hasta ahora Si dijeran Ya sales de tu rancho Wey Que pets Que hicieron ¿Qué onda? Si pues ahora si que igual La motivación Empieza desde la familia Tanto igual como yo Me empecé a Como a echarle más ganas A quererte superar Si más que nada Es tú echarle ganas Quererte superar Y decir Sabes que yo puedo Yo quiero Y lo voy a hacer Porque 6 años Estar en una agrupación Como te vuelvo a repetir Difícil Pero que bonito Que bueno Que pues vayan aquí Como que Echándole ganas Y les felicito Cualquier cosa Que a lo mejor Ustedes quieran O se los ofrezca Y yo tenga A lo mejor La oportunidad De apoyarlos Aquí estamos Y muchas gracias Como les digo A la invitación Muchas gracias Por haber venido Y antemano Esperemos toda la gente Se una Los sigan en sus redes Banda San Pedro Maltrata Para que los apoyen Porque a mi me da Un chingo de gusto Que sean bien morros Y en lugar de andar Haciendo chingaderas Anden en el ámbito De la música La neta Eso es lo que me llamó La atención de ustedes Y también Platicando con mi amiga Al Esteves La chiquilla Igual dijo No hombre O sea Puro morrillo Que bien Y que chido Entonces espero Y enhorabuena Les vaya muy bien Nos agradece Les agradece La invitación Que nos Me hiciste Que les comenté A mis compañeros Aquí estamos Cualquier cosa Igual Si usted Tú requieres Igual estamos Y esperemos Y ya pase la pandemia Para que bueno Vayamos Y le A la banda Pues hacerles un bailecillo Hacerles algo Y jalar Y bueno Ya que pasen Los otros dos Ya aquí paradillos Ellos prestas el miscro Ya para Ahora sí que para despedir Porque pues apenas Venimos armando el set Tenemos poco espacio Entonces es internet Que chingón Enhorabuena Pues esperemos Les vaya chingón A la banda San Pedro A ver si por ahí El vocalista Y ustedes le ayudan Echarse un palomazo Nada más Para que vean De qué lado Más que la iguana Y digan Hombre Si traen Con que no eche los gallos Ahí Mi compa Claro Claro que sí Ya sabes Bueno Hay humildemente Hay una de las canciones Que son covers Que traemos Que es de lo bonito Que viene Traiendo banda San Pedro Para todos los enamorados Que va Y llegaste tú Ay güey Como primavera En el frío invierno A mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma Como dulce nota De una bella canción Ay perro güey Llegaste tú Lo que debe contratar A mi guadaví güey Yo hablo de neta Que les cobro barato güey Chingues Y una vez Y una vez hacemos el cambio Pero enhorabuena Que chingón Gracias a la banda San Pedro Eh Donde los podemos seguir Ustedes díganle a la banda Eh Que lo sigan Que apoyen Contrataciones Número de teléfono Claro Eh Nos pueden seguir En la página de Facebook Nos encontramos Como banda San Pedro De maltrata Ver Oficial Así estamos ahí en la página Hay otra página Que es banda San Pedro Pero esa no es O sea ya Imagínense que Lo bueno que ya está Nos andan copiando güey Que chingón eh Es una que se llama Banda San Pedro De maltrata Ver Oficial Así nos encontramos Por el momento En Facebook Y pues Ya primeramente Dios Esperemos empezar a crecer Para las otras redes sociales Números de contrataciones Pues es el Aquí Mi compa 272 119 7024 Para cualquier contratación Ya de todas maneras Ahí te los dejamos A ver si Ahí me los dejan Ya De hecho este video Va a estar Ahorita lo estamos grabando Que día es güey Es 29 de abril Va a estar saliendo Como a mediados de mayo Pero pues no hay peso Ahorita ahí Vamos a intentar acomodar Pero para que ahí Vayan Identificando a la banda San Pedro Luego le subimos la foto Para que vean ahí Igual en nuestras redes sociales Ojalá ellos Los puedan compartir Y pues por ahí En lo que se pueda Igual me gustaría Como que producirlos Güey Si ustedes lo permiten Más adelante Ahí tengo algunas rolillas Ojalá y me las graben Y sean de las primeras Porque no saben Pero igual ahí Le hago a la chingada De hecho tengo un grupo Que esperemos Bueno todavía no digo Quién Pero que se se va Hay un orteñón Que ya Ya me está ahí Grabando Una rolilla Entonces Esperemos que salga A finales de mayo Ya con video Y todo incluido Y ahí les vamos A dar la sorpresa Y si les gusta Ahí tengo una libretilla Con más rolas Y a ver si se pueden Aventar algo Claro, claro que sí Nosotros encantados Encantados de la vida Ya sabes Si también Ahora sí que Agradecemos más que nada También tu invitación El apoyo Y nosotros Encantados de que Las personas Que también se quieran Acercar A colaborar con nosotros Nosotros de verdad Que Banda San Pedro Tiene las puertas Abiertas Para Para todos Dijeran por ahí Agarra lo que te dan Pero bota por el pan Eso es Esos son mis amigos De la banda San Pedro Eso chingos Pensé que iban A cagarla De que digo Lo traen bien ensayadito Entonces banda Suscríbanse No se les olvide Activar la campanita Me siguen a mí En todas las redes sociales Como Hey Chuclos Ellos lo siguen Como Banda San Pedro Gracias Espero que puedan compartir Y ver este video Y nos despedimos Con Banda San Pedro Señores Nos vamos mandar Nos vamos mandar A Banda San Pedro